muy buenas vamos a echarnos una partida al baloncesto con este hiper dunk de playoff edition de megadrive me estoy comiendo unos panchitos por cierto la verdad que está bastante bien la presentación ahí lo tenemos y bueno vamos a jugar playoff, exhibición, multiplay, vamos primero a las opciones puedes editar el playoff como tú quieras ponerlo los equipos como quieras y vamos a ver el tiempo del periodo lo voy a bajar al mínimo porque si no esto se hace eterno bueno pues el juego es de konami, promete y no se, volvemos a allá a ver, playoff aquí tenemos los diferentes equipos evidentemente no tenían la licencia de la NBA y voy a cogerme a los New York a ver que tal se me da la verdad es que se ve un poco me han quitado la pelota ya nosotros somos los blancos me han robado la pelota, no se como ahí está lanzamos y mate, ahí está hay un botón para robar creo que es el C o el B no, el B parece que cambia de muy bien, hemos cogido el rebote mira, hostia, que me ha dado el cabrón ahí está, ahora sí no puede fallar eso, hombre ahí está bandejita hay uno que salta bye acuerda en distancias este se va a pegar un mate pero ya eh mierda tira de su casa falla pues nada ¿cuánto vamos? ganamos 4-2 no sé por qué salen esos puntos de ahí será la situación de de los nuestros pero ¿qué haces, tío? te tira afuera bueno, me han empatado el partido va me metes un mate ya ahí está va muy bien cógela, cógela ahí está pasa ahí está esto es mate vale, deja pero ¿cómo haces eso? coge la ha salgado perfecta ahí le quiebro ganchito dentro bueno, victoria de 4 robo ahí está guay, se la he quitado antes de que tire perfecto al fin de el segundo cuarto volvemos a sacar no sé si estaba afuera pero bueno ahora sí esa va adentro muy bien bien que era así lo he taponado ahí está no he tirado el de ahí está guau qué precioso va no he metido este está solo pero este es el pivote este tirará como el bulo ahí está ahora sí me he ido bandejita tranquilo a punto de acabar el tercer periodo robamos la hemos tirado afuera no se han entendido eso no entra pues final del tercer periodo vamos a ver sacamos otra vez no me entiendo yo esto pero ahí dentro le robamos qué pasa ahí guau vaya taponazo me voy y encima la acabo ahí con un mate 26 ojela ojela bien va contragolpe coge este voy a jugar un triple hostia mira la había rogado tira bueno pues final del partido 28 han jugado a los Knicks estupendamente los New York podríamos hacer cambio mira voy a meter a este por este ahí está como lo tienen en el banquillo si es el mejor bueno pues ahí está nos toca ahora contra Washington ahora somos los azules que le hemos robado ahí está me voy por un lado por el otro y machaco ahí está y se le va va vamos solo esto acaba en un mate espectacular y robo y otro eh mierda bueno ganchito la robamos mierda esos canastas bellos estaba claro ahí está nos vamos por el lateral nos hace un bloqueo y canasta guau que mate cinco va entre que tal no que va no saca esto anda que también las cuentas que llevan ni un rebote ni un bloqueo ningún tapón ningún robo y aquí entre que saca y no saca sacan ellos guau nos están remontando hay que darse un pequeño mate ya bueno esa también nos vale ahí se lo hemos robado perfectamente no sé muy bien cómo roba va este está solo y este se pega al mate vamos a coger diferencia robo de nuevo creo que es con el mismo de la juguera de tres esa entra ahí está primer triple y robo guau esa entra cinco puntos seguidos mierda la había robado de nuevo venga ya la he metido desde su casa increíble fíjate no salen las estadísticas porque si he metido un triple y ellos también no salen sale una pelota y el tío lleva otra boas que bien no me dejan ahora sí ahí está mate ahí está la hemos robado y tiramos no sé para qué ojalá ahí está el pivot un bloqueo muy bien ahí está salta salta ahí está me los quito de encima va que bien tirala para adelante joder tiro nada bueno pues se acaba el tercer cuarto de nuevo las estadísticas inservibles ganamos de 12 guau ven unos ganastos se han marcado mierda me han quedado en la parra los míos salta ahí está vale han tenido aquí darle un aire similar a estaba adentro similar al arch rival que también me ha pasado a ver si me pasó este ya eso va entra seguro de 10 bueno estamos en el último periodo así que esto está ya más que finiquitado y vea aquí ¡hey! como haces eso con gol mira he robado y mate cuatro puntos seguidos mira tira tira no me ha dado tiempo a tirar pues eliminamos a Washington 14 puntos de diferencia nos sale el mismo de antes pues lo volvemos a cambiar ahí está contra contra Washington otra vez ahora somos los blancos esto no lo puedes ver otra vez contra Washington esa va adentro muy bien ahí está ahí está ahí está implementer a ver ese ganchito no ahí está ahora sí ahora sí perfecto perfecto no hemos robado muy bien visto no vamos solo ahí está 6-0 robamos de nuevo el light dirá y lo ha vuelto a coger ahí está se pone esto muy bien tira esa no entra no sé por qué estamos repitiendo contra Washington yo diría que esto era como una especie de copa ahí dentro ahí la cogemos antes de que entre voy a hacer un buen bloqueo mierda me la han quitado por mamón por haber mamado ahí la pelotita ha sido este venga me la han quitado joder son cuatro puntos seguidos ahí está esa entra ahí está bueno pues vamos con ocho puntos de diferencia me ha empezado la segunda parte tercer cuarto así la robo va va que taponazo bueno me voy por dentro mierda me la han quitado la farrilla eso es un mamón venga pásala ahora la ha sido solo que bien esa tiene que entrar sí volvemos a los ocho de diferencia he robado el balón no puedo fallar ahí está vuelvo a robar y vuelvo a encestar vuelvo a hacer a robar me la juego de ahí nada joder como he robado tira tira nada bueno pues te he perdido con incluido ahí ponía algo de Utah no sé yo no va muy bien verá que hace ahí está se quedó de palomero robo otra vez otro mate madre mía robo de nuevo me la juego de ahí nada no va claro no he saltado dos y ninguna la he dado venga vamos ahí está mira mira como la ha robado y acabamos con ese mate 26-8 ahí está ah que son varios partidos ya decía yo vamos a cambiar al de antes a este por ese y ya está bueno pues ahora nos toca contra Boston los langostas de Boston ahí está estaba adentro voy a taponazo solo ahí está que asistencia ahí está como he robado va solo 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 no puede fallar bandeja dentro bueno tomamos ventaja de nuevo y robo el balón se la paso a este y ahí bandeja esa tiene que entrar 8-0 robo de nuevo ahí está solo esta tiene que entrar joder no han querido dármela era mucha diferencia vamos a pararlo saca no entra muy bien los dejamos a cero en este periodo perfecto y quien saca sacamos nosotros muy bien ahí lo tenemos mierda cojela mierda guau bueno que bien se iba solo me la juego de 3 bien mierda me he tirado guau que madre me ha hecho un hijo de la gran puta no puede fallar ahí está ahí está evitamos que lance y la diferencia no sé de cuánto es de 6 puntos y sacamos muy bien no este está solo que bien que más de más espectacular a una mano se la hemos robado perfecto lo dejamos solo de palomero y ahí está el mateo falta cogerla no bueno vamos bien de diferencia 8 puntos son bastantes ahí está la coge el pivot ese no es el pivot es el otro DC no sé lo que es cogerla da mierda me la han quitado 4 puntos seguidos hostia me la vuelven a robar tiro entra no entra que lástima pues hemos perdido hemos perdido un poco de ventaja creo bueno no vamos de 6 creo que bueno que he tenido 8 de diferencia creo bien robo ahí está marcatela ahí está tenemos el partido ya prácticamente sentenciado robamos solo y otro mate muy bien hemos vuelto a robar y este se va bandejita adentro luego el globo otra vez esa entra ahí está estaba claro me roban no la pasamos a este me la juego de 3 bueno yo creo que estaba pisando dentro de 2 final del partido nueva victoria para New York ahí los tenemos la verdad es que por la foto parece que tengan 50 años cada uno lo mismo cambiamos a este por este y jugamos de nuevo contra Boston he ganado un salto ay mierda me la han robado bien robo vente para allá ahí está ahí ha tenido un fallo ahí está ha tenido un fallo me ha dejado entrar por dentro me la he devuelto por dentro hay el pivot ahora sí que taponazo estoy solo mierda ahí está como la he tirado de mal pero entra ahí está bueno ventaja de 4 ahí está bueno tiene el marcador arriba el tiempo el equipo que somos y el que son y ya está aquí pone que tiene la barra del tiro la tiene a tope pues toma a chavo el mate se ha marcado notas se la robo tiro con las mismas y dentro brutal y vuelvo a robar se le ha hecho el piojo ahí le ha hecho por dentro y por fuera y la vuelvo a robar y este me ha dejado solo pues toma se ha descentrado ahí robo de nuevo ahí está bandeja y se ha entrado nos vamos de 14 acabamos de solucionar el partido de la de jugar de 3 pero que hace ese ha ido saltando esa entra no no pues el final del segundo cuarto vamos pega una soberana paliza aquí en ese cuarto y nos vamos de 14 perfecto esa entra limpia hostia hijoputa que hostia me ha dado bien adelante oh me deja solo la habéis dejado guau que taponazo lo que pasa es que he tirado vaya ahora me dejan solo ahí no puedo fallar ahí está de 20 la ventaja increíble vuelvo a robar y vuelvo a hacer es la bandejita dentro guau robo de nuevo estoy solo ey como haces eso tío entra entra madre mía que paliza solo me han metido una canasta me parece 26 2 último cuarto vamos por aquí pasamos me voy por dentro al pivot ahora está solo ahí está que asistencia robo y nuevo mate va robo de nuevo y la dejo la bandejita esa entra sí increíble que paliza buah en tu cara toma cómete eso ahí está no no entra no ha dado tiempo da igual mierda me roban final del partido nueva victoria buah de 26 nada volvemos a jugar contra Boston y volvemos a cambiar al tío este vamos vamos en la semifinal hemos cogido la relota ahí está bandejita y dentro buah hemos robado de nuevo y esta vez se comen el mate se la robamos buah y que bandejita esta no puede fallar dentro buah que taponazo buah y nuevo me la he quitado lo hemos hecho perfecto y luego la hemos guiñado ahí está estamos solitos no se mete nadie no se mete nadie ah y la posesión tal creo que también se puede acabar eh buah como se ha ido hay que marcar ahora intentar tener siempre esos dos de diferencia ahí está justo para acabar y poner cuatro muy bien pues final del primer cuarto sacan ellos no bien esto tiene que ser mate ahí está es muy bueno nuestro pivot buah esta vez no ha podido ahí está lo tenemos va así bandejita esa entra y toma mate en su cara buah la roba muy bien y este se va solo y bandejita dentro ahí volvemos a robar mierda se ha ido ahí está muy bien bueno final la primera parte segunda empezamos en el tercero la verdad es que parece sencillito bravo de tres no ahora de dos y esa sí entra hemos vuelto a robar buah y otra vez bandejita y dentro buah robamos de nuevo ahí está lo dejamos solo y bandeja buah vuelvo a robar que la mate te la hay el mate en tu cara cabrón ¿no? bandejita no entra volvemos a robar mierda no robar salta ahí y quítala ahí evitamos que la meta muy bien voy a tirar va ahí porque poco tercer cuarto vamos salta ahí me lo coge la bueno no pasa nada el partido está más que resuelto buah mira a ver si se está haciendo selfies o no sé qué coño estaba haciendo ese tío no es nuestra tiene que ser nuestra ahí está ahora sí venga mierda me la ha quitado se la volvemos a quitar nosotros esta de la gómez buah por detrás que canastón va y se la robamos nos vamos solos y el mate ahí está esa la no no la mete final del partido nueva victoria esta es de 18 nos queda otro más yo creo no sé cuántos partidos son menos mal que le bajó el tiempo porque si no estamos en semifinal vamos por el lado nos metemos por dentro y te la comes robo y entra robamos bandejita y también va a entrar 6-0 vuelvo a robar me la juego de 3 qué coño ahí está ahí pero sí era de 3 va robo y bandejita no los estamos dejando qué presión buah se va el pivot tira el gancho nada mierda como la hemos quitado de ahí fuera mía no no de ellos perfecto tiramos en el último momento esa entra no bueno pues bastante de cara mierda mierda me ha perdido estamos perdiendo la ventaja mierda por dentro por fuera venga ahí está a ver si hacemos alguno de esos robos buenos bien nos ponemos interceptamos la pelota y esta va a acabar en mate vaya tirada desde muy lejos esa no entra muy bien se acaba la primera parte vamos a empezar el tercer periodo adelante esas letrillas son pues donde están nuestros jugadores nuestro pivot la pasamos de adentro y esa entra sí llorando pero sí mierda esa va para adentro pero descarado va lo evitamos estamos solo esa entra sí 14 puntos de diferencia mierda como no has podido coger eso robamos nos vamos solo y eso tenía que machacar como no y robamos de nuevo tiramos aquí mira voy a jugar el 3 nada tira no 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 tiempo a tirar fin del tercer periodo vamos muy bien nos vamos por dentro le hacemos un quiebro y mate y robamos pasamos a este no ahora sí un doble robo ahí de ellos y mío esa va a entrar no lo evitamos pasamos el largo ahí está solo ahí está comete se mate y robo y toma ganasta robamos pasamos adelante pasamos adelante voy ahora sí no puede fallar muy bien 34 tira no nos da igual victoria de nuevo de New York de 26 increíble estamos en la final de la conferencia este contra Utah hacemos nuestro cambio no sé cuántos juegos será cada uno mierda la tiramos fuera bien robamos pero como la vuelve salir afuera empezamos perdiendo ya ahí está no más para acá ahora sí hay que robar roba y he tirado pero entra sí entra otra vez lo hago lo mismo esta vez no mierda bien bien hay que ralentizar ahora sí esa no puede fallar no puede fallar eso nos empatan el partido nos queda para la última mierda menos mal pues empezamos sufriendo empezamos sufriendo porque vamos en pata 4 y saca saco yo bien pasamos a nuestro pivot que se va me han hecho ahí ahí está esa de va dentro ahí está tomamos ventaja bien recuperamos perfecto mierda me la he quitado hijo de puta cogerla no vale a 6 ahí está nos hemos ido solos jugada individual bien ey mierda nos estamos aprovechando los robos mierda pues volvemos a ir empate mal asunto volvemos a sacarnos no ahora sacan ellos bien ahí está mate vamos de 4 hay que anotar ahí está bien limpia salta ahí está bueno he tirado otra vez esa entra ahí está con estos 6 puntos bien bien robamos o alguien me han dejado solo que asistencia pero si ha hecho dobles bien nos tiramos al último cuarto vamos ahora si sacamos el largo no más por dentro tiramos mierda ahora si 10 de diferencia bien hemos robado nos vamos solo para adentro le pasamos a este no mierda ahora si volvemos a robar y esa entra mierda lo hemos dejado muy solo error defensivo no pasa nada error otra vez no nos da tiempo final del partido bueno victoria de 10 seguimos hacemos nuestro cambio de smith por mías y segundo partido contra yuda está hecho muy a lo nba ahora somos los azules y empezamos con este mate y luego otra vez y canasta robamos otra vez o nos vamos por dentro y mate ahí nos la han metido bien bueno lo pasamos ahí está como me he ido por dentro que si mirando las veces que ha saltado joder bien nos han dejado un pasillo y la aprovechamos no puede entrar no puede entrar muy bien pues nos vamos con 6 puntos de ventaja sacamos nosotros lo que hace es para que te quitas de ahí que mal ahí buah se pone en A4 venga pasa nada buah hace un bloqueo que bueno esa entra ahí está mierda cogerla bien bien va y esto nos vamos solos ahí está oh está bastante sencillito por lo que parece porque roba fácil yo le voy dando al botón al del tiro luego con un botón tienes para cambiar de jugador y para saltar he robado de nuevo hay que tirar tiramos esa entra esa entra no pues final del segundo periodo de este segundo partido es contra ayuda vamos robamos balón me meto por dentro hago ese ganchito y gana está y mate y vuelvo a robar que grande ganchito dentro ¿dónde está? va a estar claro estábamos tomando mucha diferencia como se va como se va nuestro pivot estupendo robo me han dejado solo gancho esa entra muy bien va ni gana me la ha metido en mi gana el cabrón bueno este partido está resuelto la verdad es que es el juego bastante bastante fácil nos vamos solos ganchito y dentro hemos robado la pelota este se nos queda ahí mirando el pavo y gana está ahí está dentro de nuevo nueva gana está ahí está como robamos pero desde el centro del campo lo que faltaba ya para terminar de robamos el balón me la ha jugado de nuevo ahora sí canastita no cogemos esto y vamos a acabar aquí con esa bandejita final del partido menuda variza 29 puntos de diferencia que se dice pronto nuestro cambio lo que se va a hacer no creo que eso sea determinante no somos los blancos y esa entra ahí está llorando pero entra no me va a dar tiempo llegar se la hemos robado perfecto nos vamos solos a nuestro pivot que se mete entre entre todos pero me he equivocado de botón bandeja dentro va bien ahí está le quebramos guau como le hemos quebrado le hemos roto la cintura que mate bueno venga va cuatro puntos de diferencia ve pero por favor no os podéis tirar lo he hecho fatal al final pero bueno salga de ello se le va toda la posición en ir al otro campo y la he tirado yo fuera se la había robado bien mierda me la han quitado pero se la vuelvo a quitar estupendo este entra toma ventaja de 6 bien ese iba solo ahora sí muy bien ya tomamos ocho puntos de diferencia es que tiran se hacen dobles todo el rato ahí está me la juego no esta vez no tira no entra fin de la primera parte un resultado de 10-2 bien venga márcatela ahí mierda me la han robado cogerla no podemos se reduce la ventaja hoy nos vas por dentro que bien robamos tranquilidad guau gancho esa entra ahí está otro gancho pues toma mierda guau que bien arroba estaba solo estaba estaba dentro puf de espaldas mierda pues una pena pero bueno entramos en el último periodo de este partido es el tercero robamos la pelota y a este le hacemos el piojo y bandejita dentro voy a robar el balón no me sale la bandeja ahí hay uno que parece que está reventado pero yo como paso de hacer cambios esta me voy solo y esto tiene que acabar en canasta ah eso también bueno 20-14 a 6 14 de ventaja voy a jugar un triple ahí está a la remanquillera y final del partido pues nueva victoria 12 puntos de ventaja no sé cuántos partidos son la verdad pero se está haciendo esto un poco largo ahí está y otra pero como fallas eso hijo de la gran puta la he metido limpia mierda bien hemos robado mierda me roban cogerla nos ponemos nos ponemos por debajo ahí está esta no la puede fallar dale el quiebro ahí está ahora si puedo robar ahí está entra entra mierda bien bueno creo que salimos con 2 de ventaja efectivamente nos hemos ido solos error defensivo que han tenido ahí la robo no si ahora si me dejan y pasillito para hacer la bandeja robo y mate no esa era revienta nuestra ganasta mierda me la han robado la vuelvo a robar yo ahí está ahora si no puede fallar ahí está volvemos a los 8 de ventaja esa bandejita entra sí muy bien 10 puntos de ventaja la verdad es que está siendo un juego muy muy fácil bien robamos no va por dentro esta es mierda ha hecho esa mierda pero aún así conseguimos encestar robamos no aprovechamos el tiro ahora también ha sido un robo triple ahí hemos saltado mucho y no hemos hecho nada bueno vamos con el pivot se la pasamos a este se la juega esa entra hacemos bandejita nada ahora otra vez ahora sí bien no la meten a ver cuánto vamos estamos a punto de acabar el partido 22 a 8 echamos de ahí ahora otra vez ahora sí joder cogerla para adentro ganchito no agarro bueno 12 de ventaja mierda perdemos hemos robado muy bien pasamos adelante nos vamos para adentro y machaño y esto ya está concluido mierda no hemos podido tirar qué pena pues ahí está nueva victoria de 14 puntos y ya pasamos a la gran final va a ser contra Seattle vamos a ver el cambio el de Smith por Mías ahí está vamos adelante venga los cobras de Seattle nos llevamos la primera pelota nos han dejado solos venga hemos robado bien me voy no me ha salido el paso ahí está ahora sí ahora sí me he ido esa entra esa entra robamos y mate y vuelvo a robar en toda mi cara ha sido ese mate pero esa es la suya se lo devolvemos 8-2 empieza bien el primer partido final del primer cuarto la pelota se arrastra sola y luego aparece el tío botando con la otra qué maravilla ahí está ahí está mierda me la ha quitado corre cógela bien controlamos un poco el partido ahora ahora sí ahora sí se ha podido ir por dentro y ahora otra vez ahí está volvemos a robar lo estamos haciendo estupendamente ahí está la sacamos volvemos para dentro ahora no nos funciona el ganchito ahí está de 3 nada bueno pues seguimos aumentando la diferencia ahí está joder vaya hostia que me ha dado bien la robamos eh no ha metido canasta 12-4 ahí está ganchito esa va adentro sí bien robamos joder bien había ahí tres robos seguidos imprecisiones lanzamos esa entra y esa también a ver sí otra ahí está mierda casi la vuelvo a robar esa no la entra no la entra o bueno final del tercer periodo no sé cuántos partidos son y no sé cuántos llevo ahora mismo la mente limpia bueno pasa nada no hay mucha diferencia está siendo muy muy sencillo encima le robo el balón mierda me la vuelven a quitar se la robo busco el contragolpe no me la juego de 3 esa tiene que entrar que bien hemos robado ahí y esto va a ser una bandejita que va a entrar tiramos y nada pues victoria de nuevo de 18 puntos hacemos el cambio y bueno seguimos otra vez contra Utah o sea contra Seattle perdón vamos a machacar aquí en toda su cara hemos robado pero nos equivocamos y tiramos bien robamos esta vez relajamos ahí nos han dejado solos bandejita esa no puede fallarla si la falla el hijo de puta bien mierda nos machacan bien vamos a controlar la mierda me voy por dentro gancho mierda bien saco para afuera me hace el bloqueo y por dentro me lo como aquí 4-0 bien 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 no les hemos dejado anotar las estadísticas esas inútiles de nuevo pierde todo el tiempo yendo a hacia hacia la canasta ahí está anotamos tranquilamente ahí está robo tiro ese tiene que entrar dentro me ha robado salgo para afuera se la doy al pivot que la es flaguaga dentro 10-0 robo de nuevo me hace el bloqueo bien ahí está dentro cogerla 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 se estrenan en el marcador 7 segundos ahora sí cometerá ahí está limpia final de la primera parte de nuevo vamos al tercer cuarto vamos dejar la pelota ahí para que luego salgamos con la nuestra guau que mate vamos por aquí driblamos oh podría ser machacado la tiramos de abajo esta sí esta sí ahí está machaca volvemos a robar ese gancho esa entra también volvemos a robar es impresionante como estamos jugando oh que fácil es el juego ahora me voy por dentro y machaco hemos vuelto a robar nos vamos para adentro y volvemos a machacar tiro y esa va a entrar también 22 puntos de diferencia esto está concluido este partido también ellos cogerla ahí está lanzamos hacia delante que había uno ese también está ahí me has tenido que recular estás haciendo ahí un bloqueo y entro y anoto robamos de nuevo me voy solo y bandejita no entra robamos de nuevo me da juego de 3 no quiero entrar robo de nuevo voy a hacerme un mate aquí no, un ganchito madre mía por favor machaca ahí hombre este no la clava final del partido no, un ganchito perfecto perfecto nada seguimos para adelante no, hacemos el cambio es el tercer partido es el tercer partido yo no sé si será el mejor de 7 esa dentro dentro no salgamos volvemos a meter ahora se ha ido ahora se ha despertado buena asistencia y luego volvemos a no la jugamos de 3 bien, robamos nos vamos para adentro le hacemos el quiebro bandejita entra si bien que robo oportunísimo bueno vamos para adentro ahora si machaque ya tomamos la diferencia ahí está gancho dentro limpia robamos tiramos y esa también entra y esa también tiene que entrar no bueno pues ahí está los hemos dejado sin andar 10-0 ahora salgan ellos guau me ha machacado en la cara se la voy a devolver ahí está guau que bien taponazo que mierda me la han me la han cogido guau otra vez me vuelve a hacer la misma de machacarme en la cara y ahora voy a hacerlo yo pero bueno yo bandejita robo y ahora sí que la voy a machacar bandejita dentro es que se la robamos fácil y nueva ganasta sí no le da tiempo a tirar final del segundo periodo la ventaja la ventaja ya es de 16 y sacamos por dentro por fuera bandeja y dentro la robamos y ahí esa entra tiene que entrar sí ya hay otro mate tiro tiró robamos de nuevo estamos jugando increíble y esta la vamos a tirar desde ahí esa tiene que entrar no no quieren que hagamos mucha sangre ahí está como la hemos sacado 7 6 hay que tirarla para adelante y ahí está en el último segundo 24 de diferencia es brutal la facilidad con la que estamos acabando con esto va robamos la envejita y dentro va robamos bandejita y dentro a ver mirad la hemos robado pero cogemos esa va tiramos nada va nos machaca ahí delante de nuestras narices hay que devolverla hay que devolverla no si bueno bandeja ahora voy a jugar el partido una historia nueva york están desesperados y vamos a hacer el cambio yo creo que eso no es yo creo ni necesario viendo la facilidad del juego me voy por dentro no voy por dentro venga ya no puede fallar muy bien bien robamos y mate bien robamos me voy por dentro me han dejado solo que pasillo bien mierda nos han quitado la pelota bien la tiran fuera buena presión nos vamos por dentro que ganchito hemos robado que bien nos vamos mierda esa no va a entrar si si entra pues lo volvemos a dejar a cero 10 puntos de ventaja ánimo a ver quien saca saca ellos que bien se la hemos quitado la volvemos a recuperar y la tiramos fuera incomprensiblemente buah este en el marcador 10 a 2 nos damos la vuelta ganchito y dentro y aquí otra bandejita que bien la tirai de gancho pero esa vamos estaba claro que no iba a entrar robamos y ya está por dentro y no podemos fallar y ahí está bien hemos robado tenemos que tirarla ahí nada se acababa el tiempo final del segundo periodo victoria amplia llegue a 14 aquí pasamos por el centro tiramos esa de media distancia dentro hemos recuperado el balón esa también va a entrar y otra que bien esa le va a entrar venga vamos nos dejan solos esa entra y otra a ver si esta no final del tercer cuarto venga hemos robado y con las mismas machacamos y otra más va robo ahí está paso para adelante esta tiene que entrar ahí está no no conseguimos evitar que anoten pero bueno no pasa nada la ventaja es muchísima me la voy a jugar de tres tira tira ahí está no tiramos tampoco vamos a ralentizar me juego el triple bueno ha sido de velando a de dos estaba pisando y final del partido nuestra otra victoria aplastante de veintiséis y con esto conseguimos la victoria somos los campeones un juego que bueno es demasiado sencillo para acabarlo sin continuar y sin paz y sin nada y bueno si os apetece jugar un partidito de balacesto esta es una opción sin más me despido you are the champion world champion hasta luego